hola muy buenas a todos y todas voy a bajarme del cacharro que si no no se me oye estoy aquí con... bueno mejor acercar el móvil no voy a estar sacando la carga ¿qué hacemos? bien, mira, mira lo que tengo aquí estos son guisantes, forraje de guisantes que es para el ganado, pero aquí dentro también hay cosa buena para los pájaros proteína de calidad y lo tengo enganchado al remolque está aquí también, ¿veis? el remolque entero lleno es un artilugio bastante... para el campo así vale muy bien es un poco antiguo, pero tiene una fiabilidad bastante buena mirad, os voy a enseñar la llave de arranque la llave de arranque de este bicho está aquí abajo aquí está, ¿veis? todo electrónico, sistema de alarma aire acondicionado, descapotable bueno, vamos a pasar a ver... unas plantas que he grabado, algunas son buenas para los pájaros otras deben dejarse a un lado o utilizarse con precaución por ejemplo, algunos aceites esenciales o... bueno, aceites esenciales no algunos aceites, mejor dicho y también pues hablaremos de alguna nueva cosa que han metido en la Unión Europea como por ejemplo algún nuevo aditivo que sale de una planta vamos a ver qué tipo de aditivo es y en qué va puesto así que vamos a ello y mientras que veis el vídeo pues yo me quedo aquí que tengo todavía que descargar pues todo esto y almacenarlo así que me pongo con esto y mientras tanto pues os dejo lo que he grabado mirando allí las plantas por el campo y por zonas urbanas y semi urbanas para poder encontrarlas venga, os pongo el vídeo tenemos aquí a la planta del ricino estoy en una glorieta de estas de donde pasan los coches por eso se oye ruido de fondo pero para grabarla vale ya que no es una planta que podamos aprovechar muy bien sus aceites... vaya, ahora pasa la moto no hay manera de hacer vídeo bueno, sigamos el aceite de ricino pues sirve como purgante y como un lasante muy fuerte por eso es mejor no utilizar la planta ya que por regla general esta planta es mejor dejarla a un lado ya que contiene escaloides muy tóxicos que no sirven para nada quita la absorción nutricional y por ello lo mejor es descartarla aunque como hemos dicho el aceite de ricino se utiliza como un medio laxante muy eficaz la ricinus comunis ese es su nombre científico pues aquí tenemos otra planta que todavía no había presentado en el canal ya que aparece en zonas hay zonas que aparecen en abundancia como aquí que hay varias y otras que no la ves ni en pintura bien, esta planta se trata del gordolobo en concreto esta especie es la verbascum sinuatum hay más especies hay varias variedades está la verbascum taxia que es una de las más comunes pero por aquí por la zona mediterránea suele salir por donde vivo suele salir esta vamos a ver el gordolobo tiene ciertos alcaloides tóxicos pero también tiene componentes que ayudan a las vías respiratorias no la uso por eso no voy a dar dosis pero si voy a explicar una cosita sobre esta planta es de la familia de las escrofulareaceas el gordolobo hace poco ha habido una noticia el 5 de mayo Bruselas aprobó la tintura de gordolobo para utilizarlo como aditivo aromatizante en los piensos de animales lo que no ha permitido la unión europea es utilizarlo en el agua pero si en piensos sólidos ya está aprobado desde el 5 de mayo por Bruselas la unión europea va a poder utilizar bueno ha dado permiso para utilizar la tintura de gordolobo como aromatizante de los piensos de animales y nunca echárselo lo que no han lo que no han permitido como he dicho antes es echarlo en el agua ¿por qué no lo echan en el agua? veréis esta planta que tiene por aquí flores ¿sabéis? como son las flores no sé si se verá porque como tengo la cámara sí, pero más o menos se ve tiene unas flores amarillas esta planta la parte los pescadores que son muy de campo conocen muy bien esta planta ¿por qué? porque esta planta se ha utilizado para atontar a los peces ¿cómo es posible? pues muy fácil es muy rica en saponinas y las saponinas lo que producen en el agua es la desoxigenación eso que hace que los peces que estén en ese agua donde se ha aplicado esta planta queden aturdidos por falta de oxígeno que sepáis que esa práctica está prohibida aquí en España si te pillan utilizando esta planta fresca metiéndola en el agua machacada para atontar a los peces y os pillan os ponen una multa bastante bastante grande pero simplemente que lo digo para que sepáis cuál ha sido el uso aparte que también para afecciones respiratorias se ha utilizado pero en pájaros parece ser que lo que vale es la tintura según dicta las leyes de la Unión Europea y que esta planta también cuando la toca se le caen las flores de hecho se le decía que era para golpear al yerno o algo de eso había una historia sobre esta planta se caen las flores y la toco bien pues simplemente que la vierais voy a darle la vuelta a la cámara y para que veáis también la parte basal esta es la parte de arriba del gordolobo donde tiene las humidades florales a ver si esto enfoca que se vea como es la flor del gordolobo es una flor que como he dicho cuando la tocas prácticamente se puede caer ¿ves? se desprende muy fácil es una flor por eso se dice que cuando esto antiguamente lo cogían y jugaban con ella a darle a las personas y se caían las flores pero bien vamos a pasar a lo que nos interesa esta planta es bianual dura dos años el primer año mirad por aquí hay para que lo veáis el primer año es así solo echa estas hojas que parece una alcachofa pero no lo es y cuando ya llega al segundo año cuando empieza a florecer como esta que tenemos aquí al lado es cuando llega al final de su ciclo de vida una vez que florece la planta muere pero el primer año por ejemplo esta que hay aquí morirá este año pero la que hay saliendo más abajo esta que es nueva florecerá al año que viene este año ya no florece pero se quedará así se hará más grande y cuando llegue a su tamaño como otra que hay por aquí ¿no veis? está por aquí escondida cuando llegue a su tamaño pues volverá echará el tallo y florecerá en el siguiente año simplemente esa característica que la sepáis de esta planta y por la misma zona donde estaba el gordo lobo que lo tengo por aquí también ¿lo veis? hay aquí plantas todavía me he encontrado otra que esta le decimos la mata mosquera la pegamoscas su nombre científico es la la dititria digo la dititria la ditrichia viscosa que me he equivocado ditrichia viscosa conocida comúnmente como olivarda esta planta cuando antes la tenía yo en mis olivos porque ayuda a combatir las plagas ¿qué hace esta planta? echa como una especie de resina en sus hojas es una resina aromática pero a la misma vez esa resina hace que pequeños insectos queden pegados en las hojas ahora mismo mira os voy a enseñar hay insectos ahora le daré la vuelta a la cámara para que lo veáis bien insectos pequeñines de estos como la mosca de la basura por ejemplo pues ese tipo de insectos y los mosquitos los atrapa muy bien esta planta ayuda a a controlar también parte de las poblaciones de pequeños insectos porque caen es como una trampa natural las flores de esta planta se las comen los fringílidos es de la familia de las compuestas la misma familia que pertenece por ejemplo el diente de león o el cardo mariano o como puede ser también la castañuela una pasada de plantas de estas mira la castañuela que está por ejemplo he visto por aquí castañuelas ah mira aquí hay ya que estoy esta es la castañuela a ver si se ve la pallenis espinosa la veis no se ve con el sol bueno pues esta es que ya la hemos enseñado varias veces pues como íbamos diciendo de la olivarda esta planta se pegan los bichos muy bien tener una maceta o unas cuantas macetas en un aviario de esta planta ayuda a pegar esos bichos vamos a darle la vuelta a la cámara y os enseño como atrapa los insectos no se si se aprecia pero hay un insecto pegado en esta hoja que tengo es difícil que enfoque porque esto aquí con el movimiento del viento se ve un punto negro veis un punto negro en la punta de la hoja ahí donde está mi dedo ese punto negro es un insecto ahí pegado una especie de mosquito chiquitín y también hay más cosas como por ejemplo en otras hojas hay semillas de otras plantas que han quedado pegadas y el brillo que tiene la hoja es de la propia resina estas hojas brillan porque son productoras de resina mira a ver si se aprecia el brillo ahora que le está dando el sol ahí abajo se ve también como brilla bueno esa parte que brilla tanto es baba de caracol pero esta por ejemplo que tengo aquí al tocarla te pegas con la mano notas que te pegas y aparte te desprende un olor muy característico de estas plantas pues ese brillo es la resina pues ya sabéis como es la olivarda una planta que ayuda al control de las plagas que es aromática y que lo que los pájaros aprovechan son sus flores que ahora mismo no tiene no tiene está en hojas si tuviera flores se las enseñaba mira aquí otra que ha atrapado una semilla se pegan las semillas a las hojas aquí un vilano también se ha quedado en la hoja ¿veis? pilla insectos semillas pequeños bichos y lo que se pose en ella mira que brillo tiene aquí esta hoja ¿veis? resina pura pues bien ya la hemos enseñado hemos visto unas pocas plantas como el vídeo dada las explicaciones que doy se puede hacer muy largo pues he preferido cortar aquí y seguir otro día hablando sobre otras plantas y sus propiedades de la forma que podemos aprovechar cuál es la propiedad beneficiosa y cuál es la propiedad que puede perjudicar o mejor dicho que no se le debe echar porque tiene X alcaloides simplemente que vierais que no todas las plantas valen hay unas que pueden valer sus flores como por ejemplo la olivarda que es comestible lo que son sus semillas para los pájaros sus hojas no se comen pero sí que sirven muy bien para atrapar mosquitos y hacer un control de estos insectos poner macetas de olivarda en un aviario sobre todo si es de exterior y le da un poco la luz solar va a ayudar a que la propia olivarda genere resina en sus hojas para atraparlos y aparte aromatiza es una planta que tiene cierto poder aromático y nada más os dejo con estos animalillos comiendo semillas de pimiento y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a cuidarse y hasta la próxima y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo Viene. Viene.